Muy buenas noches señoras y señores comenzamos la semana lunes 21 de octubre con estas cosas que han pasado hoy en Granada. El ayuntamiento tiene previsto concluir la nueva rotonda que optimiza el acceso al hospital de San Cecilio del PTS antes de Navidad. La alcaldesa Marifran Carazo ha visitado hoy las obras de esta infraestructura que facilitará el acceso a las urgencias y permitirá una salida directa de los vehículos hacia el recinto hospitalario. Los 50 mejores restaurantes de la capital conforman una guía con la que el ayuntamiento y la federación de hostelería muestra las opciones gourmet para todo tipo de gustos y presupuestos. Elaborada por el crítico gastronómico Alfonso Campos será repartida gratuitamente en los principales hoteles de la ciudad y los puntos de información turística y comercios. Granada acogerá un encuentro de empresas chinas de nuevas energías, biomedicina y economía digital. Esta cita es el resultado de la primera jornada de trabajo de la delegación granadina en Pekín que encabeza el presidente de la diputación Francis Rodríguez junto a la Cámara de Comercio que ha apostado por que Granada sea la puerta de entrada a Europa para las empresas chinas. El ayuntamiento prevé la finalización de la nueva glorieta que mejora el acceso al hospital de San Cecilio del PTS para antes de Navidad. La alcaldesa ha visitado la ejecución de una obra que mejorará y facilitará el acceso a las urgencias y la salida directa de los vehículos al centro hospitalario. Marifrán Carazo ha anunciado en visita realizada a las obras de la nueva glorieta en la avenida del conocimiento para mejorar y facilitar el acceso y la salida directa de los vehículos al hospital del PTS que los trabajos finalizarán previsiblemente antes de Navidad o como mucho a principios del próximo año. Carazo ha destacado la gran utilidad de la nueva glorieta que al proyectarse a la altura de entrada al hospital permitirá facilitar el acceso y salida tanto al servicio de urgencias como al aparcamiento público. Tiene sentido que para poder acceder a las urgencias del hospital desde la ambulancia hasta los vehículos privados pues tengan que llegar metros atrás para tener que dar la vuelta y poder entrar de forma directa. Carazo ha enmarcado esta actuación en el plan de obras municipales, el mayor que se ha aprobado en los últimos años, que el ayuntamiento comenzó a ejecutar la pasada semana con la remodelación de la calle Las Flores y que contempla más de 37 millones de inversión. Por su parte, el diputado de Obras Públicas, José Ramón Jiménez, ha indicado que este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración entre instituciones. Seguiremos apostando por ese vínculo que nos une a la Diputación Provincial de Granada con la ciudad de Granada. No podemos vivir de espalda a una realidad que cada vez es más importante y es que este área metropolitana cada vez tiene más población. Con un plazo de ejecución de cuatro meses y una inversión de 297.000 euros, las obras adjudicadas a Guerrero y Construcciones y Contratas y financiadas con una subvención de la Diputación contemplan la construcción de una glorieta con una importante intervención verde. Tal y como está configurada ahora mismo la Avenida del Conocimiento, con una mediana y aparcamientos en línea, impide a los vehículos el acceso directo a la zona de urgencias y al resto del recinto hospitalario. Esta intervención agilizará el acceso directo al complejo hospitalario. Granada cuenta ya con una guía gourmet con los 50 mejores restaurantes de la capital para todo tipo de gustos y presupuestos que aspira a convertirse en un referente para residentes y visitantes. La nueva guía con los mejores 50 restaurantes de la capital da a conocer opciones para disfrutar desde la cocina tradicional andaluza hasta propuestas más innovadoras o de fusión, estando respaldada por el Ayuntamiento de Granada. Granada tiene una magnífica oferta gastronómica que hay que poner en valor, que hay que darle visibilidad, que hay que diversificar la propuesta y potenciarla y esta guía es un paso más en esa dirección. La guía es gratuita y se distribuirá en los principales hoteles de la ciudad, los puntos de información turística y los comercios. Hay un segmento de la población donde efectivamente se maneja muy bien con la tecnología, pero otros entre los que me incluyo, esos seniors que además tampoco podemos ocultarnos en decirlo que poseen un poder adquisitivo, yo diría que medio alto, este tipo de documentos francamente les viene bien porque es una guía de bolsillo. Pensando en la calidad de Granada y de los restaurantes que tenemos, veíamos necesario plasmarlo en una guía como esta. Ha sido elaborada por el crítico gastronómico Alfonso Campos, incluyendo una selección de restaurantes para todo tipo de gustos y presupuestos, elegidos con criterios de tradición y calidad. No solo he sido yo el que lo ha elegido, que muchas veces la gente es lo que piensa, sino la serie de profesores de la Escuela de Hostelería y otros empresarios de Granada, los que hemos elegido quienes forman esta lista de 50 mejores restaurantes. El objetivo de la guía El Gocho Gourmet es ayudar a descubrir lugares perfectos para una cena formal, una comida rápida o algo más alternativo, en función de los gustos o deseos. El Ayuntamiento promocionará la Granada Car en París a partir del 22 de octubre, avalada por unos excelentes datos de aceptación de la tarjeta en lo que va de año, con unas ventas de 92.500 tickets, 20.500 de ellos durante el mes de septiembre, cuando se ha registrado la cifra récord. Así lo ha afirmado el concejal de Turismo, Juan Ramón Ferreira, quien ha incidido en que es la primera vez que se ha superado el límite de las 20.000 entradas en un solo mes. En septiembre de 2023 se vendieron 15.103 cars, lo que implica un aumento del 26,41% y hasta ahora el récord de venta se registró en marzo de 2019 con más de 17.500 bonos vendidos. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento, busca posicionar la ciudad de Granada como un destino turístico de referencia en Francia, actualmente el segundo mercado turístico más importante para Granada y el primer mercado europeo, aprovechando la conexión aérea directa de la capital de la Alhambra con París. El equipo de gobierno del Ayuntamiento llevará al pleno del próximo viernes una moción por la que el consistorio se compromete a cumplir el decálogo de medidas recogidas en la denominada Declaración de Granada, que aprobada en un congreso celebrado en la ciudad, persigue que el uso de materiales de construcción sostenibles en la capital no sea una opción sino una prioridad. El texto, a propuesta del Grupo Popular, pide a los grupos municipales que suscriban la adhesión de la ciudad al conjunto de medidas recogidas en el citado documento presentado y acordado en el marco del Congreso de Materiales de Construcción Sostenible, celebrado en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos el pasado 5 de septiembre y que contó con el respaldo de la alcaldesa de Granada, María Franca Razo. También el Grupo Municipal del Partido Popular ha presentado otra moción para el pleno en contra de la medida del Gobierno Central de intervenir en los precios de los alquileres de las viviendas y en la que defiende la decisión potestativa de las comunidades autónomas de no declarar sus territorios zonas de mercado tensionado, al entender que estas medidas solo sirven para provocar menor oferta de la vivienda y subida de los precios. El portavoz del Partido Popular, Jorge Saavedra, ha explicado la adhesión por parte del Ayuntamiento al comunicado suscrito por las comunidades autónomas, entre las que se encuentran Andalucía, Galicia, Cantabria, La Rioja, Murcia, Valencia, Aragón, Extremadura, Baleares, Madrid, Castilla y León, Ceuta y Melilla, dirigido a favorecer el acceso a la vivienda dada la problemática existente en la actualidad, considerada como de magnitudes de drama social. El Ayuntamiento y la Fundación Granada Educa han firmado un convenio para apoyar a las familias con dificultades económicas para cubrir el coste del servicio de comedor de las escuelas infantiles municipales. Según ha explicado la concejala de Política Social, Amparo Arrabal, este acuerdo beneficiará a niños y niñas matriculados en el curso escolar actual que cumplan con los requisitos establecidos para la concesión de ayudas económicas familiares. El convenio busca garantizar que las familias más vulnerables puedan acceder a este servicio esencial dentro del modelo educativo integral que ofrecen las escuelas infantiles Arlequín, Belén, Duende y Luna. Por su parte, la concejala de Educación, Nani González, ha asegurado que en virtud de este acuerdo el Ayuntamiento asumirá el 70% del coste del servicio de comedor, cuyo precio mensual es de 110 euros, siempre que las familias cumplan con los criterios de concesión de las ayudas. Y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas es la primera institución nacional en firmar el manifiesto de adhesión al proyecto Granada Capital Europea de la Cultura 2031 que ha impulsado el Ayuntamiento. El documento fue rubricado la pasada semana en el consistorio por el director del Instituto de Astrofísica de Andalucía, Anchón Alberdi, en representación del CSIC y por la alcaldesa de la capital, María Frank Carazo. La regidora, que ha reiterado su llamada a todos los colectivos sociales y culturales a sumarse a este protocolo abierto e ilusionante para la candidatura, ha agradecido especialmente el apoyo del CSIC, un organismo del que en Granada nos sentimos especialmente orgullosos al contar con seis centros de investigación que son referentes internacionales en sus respectivas disciplinas científicas. El Grupo Municipal Socialista asegura que la gestión del área de movilidad es deficiente y ha destacado que los autobuses nuevos y los paneles informativos que se están instalando en las paradas pertenecen a los fondos Next Generation, conseguidos por el anterior equipo de gobierno. El Grupo Municipal Socialista ha informado que el área de movilidad del Ayuntamiento de Granada carece de proyectos e iniciativas. La concejala socialista Raquel Ruz ha informado esta mañana que las mejoras que se están acometiendo dentro de este área son fruto del trabajo realizado por el anterior equipo de gobierno financiadas por los fondos europeos Next Generation. Entre esas malas decisiones o falta de proyectos estamos sufriendo también el caos en el sistema de autobús urbano que lo están sufriendo los ciudadanos y ciudadanas de Granada todos los días. Falta de autobuses, autobuses muy antiguos, autobuses que no tienen suficiente capacidad, gente que se está quedando en parada y un caos absoluto en todo el sistema de transporte público. Además, Ruz ha destacado que el contrato sigue sin salir y que el retraso de este proyecto cuesta a los granadinos 130.000 euros diarios. Nos han redactado un proyecto que prácticamente estaba hecho cuando nosotros no fuimos del gobierno y estamos con un proyecto que nos está costando a todos los granadinos y granadinas más de 130.000 euros todos los días, todos los días 130.000 euros por ese retraso y por esa falta de iniciativa que tiene este equipo de gobierno. Por su parte, la concejala de movilidad, Ana Agudo, ha pedido al Partido Socialista que realice una oposición constructiva y veraz para el bien de la ciudadanía. A pesar no sé de dónde se sacan la figura de 130.000 euros de sobrecoste en el contrato de transporte, pero bueno, dada el poco rigor que muestran en sus intervenciones, pues le doy credibilidad nula. Si por algo se caracteriza el equipo de gobierno de Marifran Carazo es precisamente por gobernar con planificación y teniendo muy en cuenta a los técnicos y su criterios. El Partido Socialista se fue del gobierno dejando el contrato de transporte vencido y sin haber movido ni un solo papel en todo esto. Y el PSOE en el ayuntamiento ha elevado al pleno del próximo viernes un ruego para que el gobierno municipal y la delegación provincial de salud de la Junta arbitren un protocolo de actuación para que los conductores de los vehículos de emergencias sanitarias tengan claras las rutas que deben tomar para acceder a las diferentes zonas del barrio del albaicín para atender las urgencias. En un comunicado el concejal socialista Juanjo Ibáñez ha apuntado que la iniciativa responde a la reivindicación de los vecinos del distrito. Es necesario la puesta en marcha de un protocolo de actuación entre el Ayuntamiento de Granada y la delegación provincial de salud. Es necesario poner en marcha protocolos de actuación, es necesario poner en marcha programas de formación para los conductores de las ambulancias y sobre todo que los equipos que van al albaicín sean conscientes del problema de orografía, del problema de plano y el problema de colapso que se pueden encontrar en un barrio que como digo bastantes problemas tiene y que necesita el cuidado, el mimo y la justicia que se le tiene que brindar desde el resto de administraciones. Más de medio centenar de profesionales dedicados a la gestión de emergencias de diferentes administraciones participan a partir de hoy en el curso Gestión de Protección Civil del Riesgo de Inundaciones y Sequía en el sur peninsular, organizado por la Unidad de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno y la Escuela Nacional de Protección Civil. El subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, ha inaugurado esta mañana esta acción formativa especializada que es esencial para que los profesionales que se dedican a la gestión de emergencias actualicen sus conocimientos, los pongan en común y coordinen sus protocolos para actuar de manera eficaz en caso de que se produzca una inundación ya sea en nuestra provincia o en cualquier otra. Además de la gestión de emergencias en caso de inundaciones, el subdelegado ha destacado que por primera vez se ha introducido la sequía como un fenómeno extremo cuyos límites geográficos y temporales son difíciles de determinar y que puede convertirse en un desastre natural. Es decir, ya las emergencias no son sólo derivadas de las inundaciones sino que como consecuencia del cambio climático y de las sequías cada vez más prolongadas pues también derivan emergencias de esa situación de sequía y por tanto tenemos que estar preparados para ello. Granada acogerá un encuentro de empresas chinas de nuevas energías, biomedicina y economía digital. Esta cita es el resultado de la primera jornada de trabajo de la delegación granadina en Pekín que encabeza el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, quien ha apostado por que Granada sea la puerta de entrada a Europa para las empresas chinas. La Diputación de Granada ha comenzado este lunes la agenda de reuniones y presentaciones que encabeza el presidente Francis Rodríguez y en la que también participa la Cámara de Comercio de Granada con la Cámara de Comercio Internacional de China donde Rodríguez ha invitado a apostar por Granada como puerta de entrada a Europa para las empresas chinas y con la que se ha acordado la firma de un convenio de colaboración el próximo año en un acto que tendrá lugar en la provincia granadina. Granada acogerá un encuentro en el que participarán empresas chinas de los campos de las nuevas energías, la biomedicina, la economía digital y la agricultura moderna para poder conocer in situ el potencial de la provincia y promover intercambios empresariales que aumenten las oportunidades de negocio entre ambas regiones. Hemos tenido esta mañana un día muy productivo para la provincia de Granada con reuniones de diferentes sectores del ámbito empresarial, jóvenes empresarios, la propia Cámara y la verdad que nos vamos muy satisfechos después de haber vendido la marca Granada Global, después de haber puesto en valor el talento de la Universidad de Granada, después de haber puesto también en carga el suelo industrial que tiene nuestra provincia y nos vamos muy contentos después de sacar el compromiso de tener pronto en Granada un encuentro de empresas que será, esperemos que sea muy positivo para la provincia. La delegación granadina ha mantenido además en esta primera jornada de trabajo en China un encuentro con la embajadora de España en el país a la que el presidente de la Diputación de Granada ha agradecido su hospitalidad y recibimiento. Y con la entrada en nuestra comunidad de la resolución del 26 de junio de la FP Dual y con el objetivo de modernizar y adaptar la formación profesional a las demandas del mercado laboral actual, mejorando la empleabilidad y las oportunidades de desarrollo profesional para los estudiantes, esta mañana se ha organizado en el Parque de las Ciencias una jornada, una iniciativa en la que se han abordado los nuevos retos y se ha asesorado a direcciones, jefes de departamento, de familias profesionales, directores de FP y coordinaciones provinciales. 450 docentes de formación profesional de las provincias de Málaga, Almería, Jaén y Granada van a tratar a debatir con el curso de formación, jornadas de formación que van a impartir desde la inspección y sobre todo hablando, conociendo de los retos de la formación profesional. Dotar a este alumnado de las herramientas y de las competencias profesionales, personales y sociales que les haga insertarse en sectores productivos de futuro y eso es uno de los grandes retos para nosotros. El Gobierno de España ha justificado la supresión del tren directo entre Ciudad Real y Puerto Llano a Granada en la escasez de viajeros que han venido usando esta ruta y la obligación de Renfe de orientar su estrategia comercial hacia la sostenibilidad económica en la prestación de sus servicios. En respuesta a una pregunta escrita del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, el Ejecutivo Central recalca que Renfe realiza estudios, informes, análisis y encuestas con la finalidad de adaptar la oferta a la demanda. En el caso concreto de la provincia de Ciudad Real, los trenes a los que se les han suprimido las paradas de la relación Madrid-Granada con fecha 7 de julio de 2024, fueron utilizados entre enero y junio desde Ciudad Real y Puerto Llano con destinos a Loja y Granada por una media que no alcanza los cuatro viajeros por día. En sentido contrario, clientes de Loja y Granada con destinos Puerto Llano y Ciudad Real, los trenes han sido utilizados una media de apenas tres viajeros por día. La estación de esquí de Sierra Nevada ha superado el récord histórico de venta anticipada de Forfet de larga duración con descuentos tras vender 84.598 jornadas de esquí para la temporada invernal 2024-25, un 35,7% más que en la campaña anterior y un 11% más que en la 22-23, la mejor hasta la fecha. La campaña de venta anticipada arrancó el 16 de septiembre y finalizó el 16 de octubre, periodo en el que se aplicaron descuentos de entre el 20 y el 30% en Forfet de 10, 15, 20 días y de toda la temporada. La consejera de Fomento y presidenta de Cetursa Sierra Nevada, Rocío Díaz, ha valorado muy positivamente los resultados de la campaña de venta anticipada, que demuestra la fortaleza de Sierra Nevada, además de ser un buen presagio de cara a esta temporada de su 60 aniversario. La venta de los casi 85.000 días de esquí se ha producido sobre 6.486 Forfet de distinta duración. De ellos, más de un millar corresponden a nuevos usuarios. El pase de esquí de 10 días ha sido el producto más adquirido y el que más jornadas de esquí va a generar durante la temporada invernal. Y ayer domingo tuvo lugar una manifestación en defensa de la sanidad pública convocada por la Asociación Justicia por la Sanidad, la que creó el médico Jesús Candel, Spiriman, fallecido hace dos años y al que ayer se le recordó. Miles de manifestantes se concentraron este domingo en Granada en una protesta en defensa de la sanidad pública convocada por la Asociación Justicia por la Sanidad, que incluyó un homenaje a la figura del fundador de esta organización, el médico Jesús Candel, fallecido en octubre de 2022 y que se dio a conocer como Spiriman en redes sociales en la difusión de las movilizaciones masivas contra la fusión hospitalaria que fue derogada. Según ha trasladado el secretario de la Plataforma, Antonio Barrera, alrededor de 20.000 personas han acudido al acto de protesta, si bien la Policía Nacional cifra en unos 3.000 el número de manifestantes, según ha explicado la subdelegación del Gobierno. Entre otros motivos que han motivado la organización de movilización en esta jornada, Barrera argumenta la situación actual de las listas de espera, las listas cerradas de los profesionales sanitarios o la cantidad de recursos que se están mandando a la privada, así como el Estado General del Sistema Sanitario Público Andaluz. Asimismo, Barrera ha explicado que se ha homenajeado a Candel mediante la suelta de un globo hacia el cielo y la proyección de un vídeo emotivo sobre su figura al final de la manifestación en una pantalla gigante. Esta plataforma señalaba en una nota de prensa por la cual convocaba a toda la sociedad a la manifestación que el objetivo de este acto consistía en pedir una sanidad pública digna y de calidad frente a un modelo sanitario que a juicio de la asociación está hoy día herido de muerte. Ayer arrancaba la nueva edición del Festival de Jóvenes Realizadores de Granada que cumple 30 años. Lo hacía con una gala de inauguración presentada por Mafo y Cristalino, dos de los protagonistas de segundo premio. La película seleccionada por España a los Oscars. Un acto inaugural en el que se hizo entrega del premio especial 30 aniversario a la actriz Natalia de Molina, muy vinculada a Granada y ganadora de dos premios Goya por Techo y Comida y Vivir es Fácil con los Ojos Cerrados. Un premio con el que el festival mira al futuro del cine español con uno de sus rostros más populares y talentosos. En la inauguración se proyectó además la primera sesión de la competición Vibraciones dedicada al cortometraje andaluz más original e innovador con los cortometrajes Relax de J.L. Maldonado, Viaje alrededor de mi ordenador de Daniel Natoli, Geranio de Daniel Parra, La Fuerza de Cristina y María José Martín y Las Pardas de Simón Rojo. Y el Ayuntamiento a través de Granada Film Office ha participado de la mano de Andalucía Film Commission en el evento Shooting Location Market Prize, celebrado en Valladolid donde se ha promocionado a nivel internacional como un destino cinematográfico de ensueño por contar con un patrimonio histórico único en el mundo y un paisaje de enorme variedad y belleza, según ha indicado el concejal de Cultura Juan Ramón Ferreira, que ha resaltado que la participación de Granada en esta feria refleja el enorme compromiso de la ciudad en el impulso del turismo cinematográfico como motor económico y cultural. Durante el evento, Granada Film Office ha mantenido reuniones con una treintena de profesionales del sector cinematográfico. Como colaboración con el 25 aniversario del Parque Nacional de Sierra Nevada, la Fundación Agua Granada ha convocado la decimosegunda edición del concurso de dibujo, redacción y poesía destinado a escolares de Granada y provincia. Un certamen que este año tiene como tema genérico Sierra Nevada, el origen del agua, con el objetivo de fomentar entre los menores el conocimiento, respeto y amor por la naturaleza y su protección con especial atención al macizo nevadense. Los premios para cada una de las modalidades, tanto en dibujo como en redacción, son una bicicleta de montaña para el ganador del primer premio y una tablet para el segundo, además de regalos para los alumnos que sean galardonados con accesis. Los centros escolares a los que pertenezcan los primeros premiados tendrán un cheque regalo para adquirir material educativo. El Tiempo Mañana nos anuncia una jornada más cercana al otoño, la estación en la que estamos, que al verano, la estación que hemos dejado atrás, aunque hoy parece que la hemos vivido de lleno. Aumento de la nubosidad durante el día hasta cielos nubosos sin descartar chubascos débiles y dispersos, temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso, vientos flojos variables predominando la componente este. Y nos vamos por hoy con imágenes de la decimotercera noche flamenca Grana Joven 2024 que tuvo lugar en la chumbera el pasado viernes. Jóvenes promesas del arte flamenco ofrecieron su buen hacer en una velada llena de duende. Pues les dejamos con Pedro Lara y el tiempo del deporte y después a las 11 llega Fran la Torre con la guinda. Mañana nosotros volveremos para contarles lo que haya pasado en Granada en la jornada del martes. Descanse, buenas noches, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!